Seguimos con nuestros benditos o bendecidos planes de mejora que en realidad nos han hecho crecer tremendamente en nuestra escuela. Por suerte terminamos las dos aulas del frente. Están terminadas, estamos ocupando una y la otra no la podemos ocupar por el hecho de haber desarmado espacios acá en el patio. Y los proyectos de siempre, ya empezamos a trabajar con Rotary por un proyecto ahí en la plaza. También estamos trabajando con bomberos para la confección de una torre de iluminación y veremos, todavía estamos ahí en los principios de año si preparamos algún proyecto para también participar en Feria de Ciencias. Pero esa es la idea en general que tenemos para lo extracurricular, o sea lo fuera de la escuela. ¿Con el tema de prensa e interesados regionales? Tuvimos un par de interesados al final del año pasado. Pasamos presupuesto, nos dijeron que sí, que era muy posible. Hasta ahora no tuvimos una respuesta afirmativa de esos proyectos de prensa. Lo que sí la comuna nos encargó unas chipeadoras de plástico. O sea, para el plástico ahora, aparte de prensarlo, triturarlo. Así que también estamos haciendo los proyectos. Ya empezamos con la parte de planos para hacer un costo, para ver qué posibilidades tenemos de acuerdo también a las posibilidades de la comuna después de hacerlas en este año. La comuna les interesa, así que es muy probable que las estemos fabricando. ¿La cita transportadora también están trabajando ustedes en ese sentido? Sí, eso ya está confirmado. Está confirmada la parte de planos. La fabricación de todo eso depende mucho del presupuesto comunal. O sea, el aporte tiene que ser de la comuna. Pero lo que es planos y la posibilidad de hacerlo está concreta aquí en la escuela. Gracias. 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 Gracias.